Muy buenas tardes a todos en un día muy especial para Toledo, para el Museo Sefardí, que es el Día del Corpus Christi. Es la fiesta de la ciudad por antonomasia y con un sentido religioso, antropológico y cultural que resume la esencia de Toledo, que es desde donde nos encontramos hoy dando la conferencia. Y concretamente tengo el lujo de poder hacer esta presentación de un amigo, colaborador, colega del museo de hace tiempo, pero cada vez más, que es Felipe Vidales. Estoy en plena sinagoga, como pueden ver, en la gran sala de oración de la Sinagoga del Tránsito de Toledo, sede de nuestro museo, principal pieza porque le da todo el sentido al Museo Sefardí. Y en esta tarde tan especial, desde este maravilloso lugar andalusí, de mezcla cultural, como pocos ejemplos, pero algunos más, encontramos en la ciudad de Toledo, en una ciudad tan especial y en un espacio tan especial del Museo Sefardí. Quiero presentar al ponente de esta tarde de un nuevo encuentro virtual en el museo. Los encuentros virtuales, dada la situación que vivimos, pues siguen siendo plenamente virtuales, pero en el futuro estos encuentros nos están sirviendo para introducir los temas de los que queremos hablar en el museo, temas vinculados a la colección propia del museo, a nuestro contexto y a nuestro sentido como institución cultural. Felipe nos está ayudando a ello, Felipe Vidales, que tengo el honor de ser su amiga, de colaborar de forma muy estrecha como responsable de la institución y seguro de avanzar en positivo en esta nueva etapa presente y futura del Museo Sefardí. En este encuentro, mapeando el Toledo judaizante y converso desde los siglos XV al XVIII, Felipe nos va a adentrar en las calles de Toledo. En las calles de Toledo, no solo en la propia judería, sino por supuesto más allá, la cultura judía en Toledo, a partir del siglo XV, expande sus límites, sus límites físicos y sus límites culturales y llega en la edad moderna, en el siglo XV en adelante, a un proceso de pervivencia cultural, pero muy compleja, muy compleja por los procesos históricos que atravesaba la ciudad y por que esa multiculturalidad viva, latente, que existió un siglo antes, en el siglo XIV, fecha en la que se construye esta sinagoga, pues se transforma en otra cosa, pero otra cosa que permite expandir y continuar, evolucionar la huella judía en la ciudad de Toledo. Sobre la huella judía en la ciudad de Toledo, sobre el fenómeno converso, el fenómeno judaizante, con versos a aquellos judíos que de forma oficial adoptaron otra forma, pero de forma privada pervivieron en su cultura y en su credo. Y de todo el patrimonio inmaterial, humano, familiar, histórico que asociamos a la Inquisición, o sea, en las fechas de la Inquisición, pero a las familias judíos con versos soledanas, nos va a hablar Felipe esta tarde. ¿Y quién es Felipe Vidales? Pues yo se lo voy a decir. Aparte de un amigo, es un gran investigador. Es doctor en Historia Moderna por la Universidad Complutense. Ha disfrutado de varias estancias en el extranjero, investigando, entre otras, el European University Institute de Florencia y el Warkwood Institute de Londres. A día de hoy, Felipe da clases en la Universidad Complutense, en Historia Moderna, está investigando sobre cultura y comunicación de las élites aristocráticas ibéricas, en el Departamento de Historia Moderna de la Complutense, pero le interesa todo. Yo diría que le interesa todo, porque le interesa esta ciudad, esta ciudad y lo que simboliza esta ciudad. Es decir, las relaciones culturales, las relaciones de coexistencia, de convivencia y de multiculturalidad. Y como este multiculturalismo no lo podemos solo enfocar en el siglo XIV, que es desde nuestro contexto más vivo como museo, lo tenemos que enfocar en un proceso de siglos. Toledo vivió este multiculturalismo desde el siglo X hasta el siglo XVIII prácticamente, a pesar de fenómenos como la Inquisición. Sobre Inquisición, Felipe nos va a hablar esta tarde, porque partimos de unos acontecimientos históricos vinculados a este proceso tan duradero en el tiempo y tan dramático, por supuesto, pero también tan importante para la pervivencia de esa huella judía, de ese fenómeno converso tan complejo. Sobre ello, vinculándolo al día que celebramos hoy al Corpus Christi, a una procesión del Corpus Christi del año 1485 en Toledo, nos va a hablar Felipe, que por supuesto será un placer escucharle y al que le cedo la palabra en estos próximos minutos. Y luego, como saben, tendremos una parte final de intervención y de debate. Sin más, Felipe, amigo, colega, te demos la palabra, el honor de escucharte y adelante. Estoy segura de que podemos disfrutar mucho de la conferencia de esta tarde. Pues muchas gracias, Carmen, y muchas gracias, Sandra, que está por ahí trabajándoselo todo para que podamos sacar adelante esta iniciativa de las conferencias y el proyecto del que voy a hablar, que es un proyecto compartido, en definitiva. Carmen decía que ciertamente voy a hablar sobre la Inquisición, pero no es un proyecto que tenga que ver con la Inquisición. La protagonista no es la Inquisición. Cuando empezábamos hablando de cómo llevar adelante este proyecto, que es un proyecto, lógicamente, de y para el Museo Sefardi, teníamos que hablar una cosa, que es que la Inquisición no podía ser protagonista otra vez de absolutamente nada en este proyecto. La Inquisición es una herramienta, es una metáfora, una lupa, que nos permite adentrarnos en un fenómeno que es el que nos interesa, que es un fenómeno humano, el de los judaizantes. Y no tanto el de los judíos, aunque pueda parecer extraño, que no tendría que serlo, que el Museo Sefardi se interese por algo que no sea aparentemente o de primeras sefardí, lo es, inevitablemente. Porque lo que vamos a hablar es de un fenómeno que se extiende durante siglos, que tiene que ver con esa heterogeneidad, con esa diversidad de la que hablaba Carmen, que se da en Toledo, que genera conflicto, que genera coexistencia, y que hace de Toledo una ciudad diversa. Esa diversidad, o la persecución de esa diversidad, es lo que particularmente nos interesa en este proyecto. Y me interesa a mí especialmente porque se acerca un poco a algo que conozco un poco mejor por mi trayectoria investigadora. No docente, como parte de un proyecto de investigación, porque no tengo carga docente en la Universidad Complutense, pero sí como un proyecto de los siglos XVI, XVII y XVIII. Así que gracias, sobre todo, a Carmen, a Sandra y al Museo Sefardi por sacar adelante este tipo de iniciativas, porque entiendo que es una iniciativa que la presentaré, que es buena para todos y buena para todas. Es una herramienta para investigadores, es una herramienta, es un apoyo, es una ayuda didáctica para colegios e institutos, pero también yo soy guía oficial de turismo y sé que en Toledo somos muchos y muchas los que nos dedicamos a ellos. También es una buena herramienta que nos permite volver a mapear, a poner sobre el mapa, a nombrar, porque lo que no se nombra no existe y este proyecto también consiste en eso, en nombrar, a un montón de toledanos y toledanas que, cuando decidimos que la historia de España no podía ser diversa, sobre todo a partir del siglo XIX, Emilio, Juan Carlos, han hablado mucho y mejor que yo de eso en sus conferencias, pues en ese momento decidimos cargarnos también a determinados fenómenos de minorías étnico-religiosas y una de ellas es fundamental para entender la historia no solo de la judería, sino también de los conversos. Y me hace una ilusión especial también porque es la primera conferencia que doy en mi vida, en Toledo, siendo toledano, y porque llevamos tres meses encerrados y los que somos guías, pues también en parte vivimos de andar y de hablar, con lo cual es la primera vez que me puedo poner a hablar en público de algo que ciertamente me gusta y que espero que guste a todos y a todas los que estén escuchándonos. Voy a compartir ya pantalla para ir entrando un poquito en materia. ¿Se ve, supongo, si no me dicen nada Carmen y Sandra, enteramente? ¿Bien? Sí, perfecto. Perfecto. A lo mejor tarda un poco en pasar la diapositiva. No, no pasa la diapositiva. Vamos a tomárnoslo con un poquito de calma. Lo decía antes, el fenómeno de los judioconversos, que es lo primero que voy a tener que explicar, es un fenómeno medieval y este es un proyecto que tiene que ver con la Edad Moderna, con todo aquello que ocurre a finales del siglo XV y se extiende hasta mediados del siglo XIX. Toledo, España, son un fenómeno que en absoluto fue paradigmático y que tiene una serie de componentes históricos que parece que en las últimas décadas hay que poner en cuestión pero no hay que explicar. Afortunadamente ha habido otras conferencias antes que esta que lo han explicado perfectamente, pero se le llame coexistencia, se le llame convivencia, se le llame como se le llame, se dan una serie de características sociales y religiosas que hacen que en Toledo y en algunas otras ciudades españolas, pero en ninguna otra ciudad europea, se den ese fenómeno que sin ponerle apellidos, sin tildarlo de pacífico ni de perfecto ni nada, es el que siempre hemos entendido, que es el de la convivencia. Es un legado que a partir del siglo XV resulta incómodo, pero que es indeleble, completamente indeleble. La presencia de minorías étnico-religiosas, sociales, como son primero los musulmanes y judíos y posteriormente los judeoconversos y los moriscos, los cristianos nuevos, son o fueron aquellos y aquellas, muy resumidamente, que decidieron por obligación, por imposición o por voluntad propia, bautizarse para evitar la expulsión o para evitar episodios de violencia desatado contra ellos. El caso de la violencia, aunque son dos fenómenos que siempre hay que entender en paralelo, el de los moriscos y los conversos, lógicamente el grado de violencia fue muchísimo mayor en relación a los judíos. No hay ningún episodio comparable a la violencia desatada contra ellos en Europa durante la Edad Media. Tampoco en España, aunque fue tardía, fue, lógicamente. Y no voy a detenerme en cómo se fue generando toda esa violencia, pero sí que las primeras conversiones suceden a partir del siglo VI y VII, en época visigoda. Las primeras conversiones que tengamos notificadas. Se nos pierde la documentación, se nos pierde la idea, no digo que desaparezcan, pero quizás sí durante todos los siglos de existencia del Andalus y vuelven a aparecer en función del avance cristiano. Cuando los cristianos van haciéndose con el control de las ciudades castellanas, vuelven a aparecer esos fenómenos de violencia. Al judío siempre se le consideró el pueblo de Isida, el que había asesinado a Dios, el que había traicionado a Dios. Y siempre se utilizó como motivo expiatorio. Esto, insisto, no es un proyecto que tenga que ver con todo eso, porque hay bibliografía de sobra, pero hay que explicarlo un poco para poder llegar al proyecto. Nos interesan especialmente las conversiones que se dan a partir de 1391. En junio también. Junio es un mal mes para la historia del judaísmo. Varias fechas, 1391, la conjura del corpus de la que luego hablaré, se han ido dando sucesos como este. En 1391, esa visibilidad del converso y la invisibilidad del judío tiene que ver con un proceso de pogrom, saqueo, masacre, que se produce en el sur de España, en Sevilla, a partir de unas prédicas incendiarias de un arcediano, un religioso, por motivos casi siempre fiscales y políticos. Siempre ha sido mucho más fácil señalar a los criados del rey que señalar directamente al rey o atacar al rey. Y ahí estaban siempre los judíos, perdiendo la protección que habían recibido a lo largo de la Edad Media y siendo atacados. En 1391 esa oleada de violencia se extiende, llega a Toledo, llega finalmente a Aragón y se produce el primer gran fenómeno de conversiones forzosas, violentas. El judaísmo comienza a invisibilizarse. Muchos, miles de judíos entienden que convirtiéndose, que convirtiéndose, que bautizándose, podrán evitar la repetición de otros episodios violentos. Y la ecuación se invierte. Miles de judíos bautizados se convierten en miles de cristianos nuevos, judio conversos. Y lo que históricamente había sido el odio al judío, el miedo al judío, el asco al judío, comienza a ser a partir de ese momento el odio al cristiano nuevo. Cristianos viejos son aquellos que pueden demostrar que no tienen ni una gota de sangre judía, ni musulmana. Cristiano nuevo es aquel que se ha bautizado o que desciende de algunos que se ha bautizado. De lo que queda memoria, que queda recuerdo de que fueron judíos o musulmanes y se han bautizados. Cuarenta años después, en Toledo vuelve a darse un episodio de violencia distinto, pero que tiene directamente que ver con lo que os decía y que es un antecedente interesante y algo que marcará toda la edad moderna, que son los estatutos de limpieza de sangre. Quizá el primer capítulo de historia del racismo de España y de Europa legal. Otra revuelta fiscal, en este caso Juan II, el rey quiere cobrar un impuesto, ese impuesto, el rey, el valido Álvaro de Luna, ese impuesto lo tiene que recaudar un converso. Álvaro de Luna, que es el primer ministro, el favorito del rey, es cercano, protege a los judíos conversos, es acusado de protegerlos, con lo cual una parte de la nobleza se subleva y decide no pagar el impuesto y acusar directamente a Alonso de Cota, a los conversos, atacarlos, etc. Es un episodio más, como os decía, pero es interesante porque aquí en la pantalla estáis viendo, en la parte de arriba, un traslado de la sentencia de Pero Sarmiento. Pero Sarmiento es un toledano que se pone a la cabeza de estas revueltas y como líder, como dirigente de los cristianos viejos, se da cuenta que el problema, entre comillas, de los cristianos nuevos, de los conversos, no se va a pasar con violencia y con masacres, que hay que legislar, que hay que expulsarlos de forma definitiva, de forma legal, con leyes, porque si no van a seguir bautizándose y convirtiéndose y van a seguir acaparando los principales puestos de poder, que es realmente lo que les interesaba recuperar a los cristianos viejos, recuperar o coger, porque igual nunca los tuvieron. Por ese motivo se redacta esa imagen que veis arriba, la sentencia a estatuto de Pero Sarmiento. Es el primer momento, en 1449, en el que se prohíbe que todos los cristianos nuevos puedan ocupar cargos públicos. Se les expulsa de los principales puestos de la administración, lógicamente también de los más lucrativos, y se lanza la sospecha sobre el grupo de conversos. Los conversos, los cristianos nuevos, se convierten en un grupo para los cristianos viejos, monolítico, homogéneo, igual en absolutamente todo. Todos los cristianos nuevos piensan igual, actúan igual, odian por igual, conjuran por igual, por tanto, todos tienen que ser tratados por igual. Y daba igual si las conversiones eran sinceras o no. Y nosotros no vamos a intentar con este proyecto tampoco indagar mucho en la sinceridad de las conversiones, porque es muy difícil de rastrear, no dejar rastro documental. Pero a ese grupo de nobles cristianos viejos, oligárquas locales, no les importaba. En 1449, por primera vez, el cristiano nuevo es considerado como un enemigo en bloque, unido, al que hay que expulsar de la administración. Un nuevo episodio de violencia, 1467, este más conocido, es el de los fuegos de la Magdalena. Todo este tiempo que pasa entre revuelta y revuelta, sencillamente el tiempo que se toma en dar forma a la nueva acusación. Y en 1467 cambian los protagonistas, pero vuelve a darse otra vez un... En este caso, una revuelta, porque los conversos se dieron cuenta que si históricamente habían contado con la protección de los reyes, ya no la tenían. Y que si no tenían la protección de los reyes, convendría armarse, porque probablemente los cristianos viejos saltarían de nuevo. Y así fue, cuando estaba todo a punto de estallar, por una acusación de miembros del cabildo, de la catedral, a los conversos. Los conversos toman la iniciativa, se levantan en armas, se produce un motín, se llevan a cabo incendios por una parte y por otra, lógicamente mucho mayores, los de los cristianos viejos, y gran parte de todo el barrio de la Magdalena, la calle Tornerías, de pescaderías, el mercado, la plaza mayor, para quien conozca Toledo lo conocerá bien, arde en llamas. Los dirigentes de la revuelta son ahorcados, son los hermanos, los hermanos de la torre, conversos, en la plaza del Seco, la última foto que tenéis ahí abajo, y en la torre de Santa Leocadia, y sus cadáveres son expuestos en la plaza de Zogodover. Insisto, un converso es un cristiano bautizado, que practica o no el judaísmo de forma clandestina, pero es un cristiano bautizado. El Estatuto de 1449 de Perro Sarmiento nunca se llevó a cabo, pero sí sirvió para enraizar un concepto que os explicaba antes, que es el de que todos los cristianos nuevos son judíos encubiertos, sin diferencia. En 1467, a los hermanos de la torre se les expuso en Focodover y, siendo cristianos, no se les enterró en cementerio cristiano, se les bajó al osario de los judíos, al cementerio de los judíos, cerca de las inmediaciones del circo romano. En ese momento, lógicamente, fijaos, intentad imaginar la situación de los conversos toledanos que dicen, bueno, bautizándonos, tampoco nos queda nada, tampoco tenemos la garantía de supervivencia. Ese es el clima en el que acceden al poder los reyes católicos, hacia 1476. Los reyes católicos, no es nada nuevo, la reina Isabel detestaba a las minorías, está escrito en mil textos, se valieron de una herramienta, a la que hay que citar, lógicamente, porque nos basamos en documentación de la Inquisición, una herramienta fundamental para perseguir esa diversidad, esos falsos conversos, esos judaizantes, que son lo que nos interesa, nos interesan los conversos que siguen practicando el judaísmo de forma clandestina. Y digo muy brevemente lo que es la Inquisición. Esto, igual me detengo un poco más delante, pero no es un proyecto que tenga que ver con la Inquisición, ni con la tortura, ni con la violencia, ni nada. La Inquisición es fundamental porque es el organismo que genera la documentación de la que nos valemos nosotros. Es un organismo que nace al amparo de los reyes y del papado, pero que rápidamente empieza a demostrar que tiene unos intereses propios, una autonomía propia, una necesidad de financiarse propia, un organismo absolutamente transversal que ocupa por igual todos los reinos de la monarquía hispánica y que, hay que decirlo claramente, tiene que autofinanciarse, con lo cual también gran parte de las finanzas dependen de quiénes sean los procesados. La Inquisición llega en la foto que tenéis abajo, siento no tener otra, pero en momentos de confinamiento la podía haber hecho yo, pero no he podido, así que he cogido una de David Zutrilla, uno de los mejores fotógrafos de Toledo, porque es el barrio al que llega la Inquisición y es de noche porque no tenía otra, no he querido darle un halo de tenebrosidad ni de algo lúgubre. Llega al barrio de San Justo, San Juan de la Penitencia, por esa parte sureste de Toledo y de ahí va saltando hasta que se establece en la plaza de San Vicente, que es el gran tribunal de la Inquisición. El motivo fundamental de la Inquisición es, la última pregunta que os hago, la imposibilidad de detectar a los judíos, a los conversos, perdón, porque a un judío se le detectaba rápidamente, a partir de 1480 tenía que estar confinado en la judería, probablemente tenía que llevar alguna rodela roja puesta por aquí, quizá vistiese distinto, tenía sinagogas públicas, se podía mover, tenía carnicerías públicas, la aljama tenía un funcionamiento dentro de la judería, pero a partir de 1492, como vamos a ver ahora, el judío se invisibiliza y el converso también. La Inquisición viene para combatir ese miedo de los cristianos viejos a verse porque se sentían sistemáticamente amenazados por esos falsos cristianos, esos judíos que seguían siéndolo aunque se hubiesen bautizado. Ese miedo a la injerencia, a la infiltración de los falsos cristianos, de los cristianos nuevos, de los judíos en definitiva en la sociedad es el que hace que se generen mecanismos como la Inquisición para prevenir, para frenar, para perseguir y para extirpar lo que se consideraba una herejía. Una herejía entendido desde un punto de vista teológico, sin lugar a dudas, pero también político, una desobediencia. Un hereje es quien desobedece, un hereje es un transgresor, no solo es algo que se refiera o que tenga un componente religioso, hay que tener claro esto, la Inquisición es un tribunal religioso pero con componentes económicos y sobre todo políticos, sobre todo políticos. Quien peca delinque, por decirlo de una manera clara. Ese es el concepto que hay que tener claro para entender la Inquisición. Pecado y delito es lo mismo y quien comete un pecado que no se ajusta a la única fe oficial está cometiendo también un delito. Llegamos al establecimiento de la Inquisición en Toledo y los momentos previos a la expulsión. En la década primera de la Inquisición se producen una serie de fenómenos que hoy llamaríamos fake news pero que han existido toda la vida, son bulos, son mentiras. Esos bulos y mentiras se extienden para allanar el camino de los inquisidores y allanarlo en las principales ciudades. Son las ciudades donde más sospecha se tenía de presencia judaizante, donde más número de conversos había. Los conversos, ya sabéis, que son los judíos que han decidido bautizarse o que descienden de judíos que decidieron bautizarse, pero no tienen por qué judaizar, no tienen por qué seguir practicando el judaísmo de forma clandestina. Es lo que decía antes, lo digo ahora y lo diré varias veces, a la Inquisición y a nosotros en el proyecto nos interesan los judaizantes, los que fueron detenidos y se generó documentación. Otros tantos judaizantes no fueron detenidos y se nos escapan del cómputo. Pero, lógicamente, donde más presencia de conversos había, la Inquisición sospechaba que también era mayor la presencia de judaizantes. Sevilla, Zaragoza y Toledo sufren, viven en cinco años, protagonizan situaciones parecidas. Primero en Sevilla, 1480, llegan los primeros inquisidores y los rumores dicen que los conversos se están conjurando para matar a los inquisidores, para asesinar a los inquisidores. De repente, un chivo expiatorio, la hija de una familia de conversos, fijaos lo creíble que era entonces y lo increíble que nos tiene que resultar hoy, la hija enamorada de un guapo galán cristiano viejo termina enamorándose de este hombre y decide delatar a los conversos. Los delatan, la conjura se frustra y la inquisición entra en Sevilla sin freno. Es ese momento en el que más persecuciones y más juicios se llevan a cabo, las primeras décadas de la inquisición. Cuatro años después, en Zaragoza, exactamente lo mismo, pero ahí sí sucedió. Pedro Arbues, primer inquisidor de Zaragoza, es asesinado por un grupo de unas 30 personas, no todos, judio conversos. Esa es la clave. La inquisición es también un tribunal político y en Zaragoza entendieron que Fernando, el rey Fernando, Ferran de Aragón, Fernando I, el católico, con la inquisición lo que estaba introduciendo en Aragón era un instrumento para minar los privilegios y los fueros aragoneses y ahí sí, asesinaron a Pedro de Arbues. Parece que Fernando incluso lo sabía, parece que dejó seguir la conjura contando con un mártir, la represión fue muchísimo mayor. A partir de ese momento la inquisición entra de lleno en Zaragoza y en Aragón y en 1485 en Toledo. Tenemos una única relación que es las notas que da Sebastián de Orozco de cómo es la llegada de la inquisición en mayo de 1485 a Toledo y cuando se produce la conjura que es en junio de 1485. Quienes conocéis Toledo reconoceréis rápidamente la foto que tenéis en el PowerPoint. Son las cuatro calles vistas desde una terraza. Al igual que hoy que la procesión del corpus ha tenido que reducirse a no sé cuántas personas y dentro de la catedral condicionadas lógicamente por la situación por la que estamos bueno, hemos pasado y estamos dejando atrás afortunadamente las procesiones del siglo XV eran muy reducidas también y muy limitadas. Daman únicamente una vuelta a las calles principales de la catedral. Una de las calles que rodean la catedral es este cruce. Son las cuatro calles subiendo por la calle de la chapinería que es la calle que tenéis a la izquierda y siguiendo por hombre de palo que es la calle que tenéis a la derecha. Por ahí debería pasar la procesión del corpus en junio. Los inquisidores habían llegado en mayo y el procedimiento inquisitorial es siempre prácticamente el mismo. Primero arrancaban con un edicto de gracia posteriormente con un edicto de fe. Esos edictos de fe eran sencillamente un llamamiento a que todos aquellos que hubiesen pecado o delinquido o hubiesen visto pecar o delinquir se acercasen, se confesasen y serían penitenciados, perdonados, etc. Ahí os pongo un texto de Sebastián de Orozco que explica cómo fue esa llegada de la Inquisición en mayo. En esos 40 días se presentaron muy pocos conversos. Las familias conversas en Toledo eran muchas, muy numerosas y el poder de los conversos en Toledo lo habéis visto con las revueltas anteriores, era enorme, era enorme. Lógicamente la llegada de la Inquisición puso en alerta a muchos de ellos y no se presentó prácticamente nadie. Eso es lo que cuenta Sebastián de Orozco. ¿Qué pasa? En junio pretenden igual que en Sevilla igual que en Zaragoza asesinar según esta relación insisto a los primeros inquisidores Vasco Ramírez de Rivera y Pedro de la Costana. Se habían asentado primero en Sevilla en Ciudad Real perdón pero lógicamente el destino del tribunal tenía que ser Toledo que es donde estaba la más grande de judio conversos. Esos inquisidores como parte del cortejo de la catedral de la procesión del corpus fueron dando la vuelta a la catedral pero la conjura fue descubierta. Como veis ahí el texto que os copio dice que lógicamente también uno de ellos Gómez Manrique había sido uno de los artífices de esa conjura fue descubierto la conjura fue dinamitada los inquisidores sobrevivieron los conversos que se presentaron no fueron penitenciados pero los que no se presentaron corrieron corrieron la suerte de ser los primeros juzgados en el primer auto de fe ya en 1486 en enero y en febrero otro miles de personas en esos primeros autos de fe son juzgadas y sentenciadas de Toledo y del arzobispado de Toledo no solo de la ciudad de Toledo y así arrancó así empezó la historia de la inquisición en Toledo con esta supuesta conjura que se debía se tendría que haber llevado a cabo un día como hoy pero que fue descubierta y una vez que fue abortada sirvió sencillamente para señalar directamente a los conversos que ya estaban de por sí señalados pero la inquisición no era suficiente con este recorrido rápido que se ha hecho a lo largo del siglo XV espero que entendáis que la inquisición el antijudaísmo es un movimiento autónomo venía funcionando desde el siglo XIV de forma descontrolada muchas veces alentado desde arriba por reyes religiosos nobles facciones nobiliarias que aprovechaban para enfrentarse como el caso de 1449 al valido al favorito del rey es un movimiento autónomo y ese movimiento autónomo llega un momento en el que no concibe otra salida que la expulsión la inquisición tiene que estar para vigilar a los judíoconversos pero los que no se han convertido todavía ni se van a convertir tienen que ser expulsados en 1492 es una historia que ya conocéis se produce la expulsión definitiva es una medida polémica como os decía ahí porque lógicamente hubo opiniones a favor y opiniones en contra no todo el mundo estaba de acuerdo con la expulsión y sobre todo cuando uno atienda la documentación de 1500 1520 1540 se da cuenta de que hay cada vez más críticos con la expulsión aunque todos los cronistas de la época la vendiesen como un éxito tampoco lo fue porque fundamentalmente buscaba conversiones el fenómeno judío pongo el caso de Toledo Pilar León habla de 183 familias menos de mil personas es menos de mil judíos judías en la ciudad de Toledo quedaban en 1492 lo que todo el mundo apunta es que probablemente la medida lo que quería era buscar conversiones no expulsiones y se ve rápidamente cuando empiezan a si empezamos a atender a los bienes de los judíos y a cómo se legisla en relación a esos bienes en 1492 y en 1493 os decía antes que junio es un mes haciago y uno de los motivos es el junio de 1492 cuando los reyes católicos legislan desde el pueblo de Guadalupe sobre los bienes de los judíos ellos pueden vender podían haber vendido sus casas los corrales las propiedades privadas no podían sacar oro ni plata tenían que llevarlo con letras de campo tenían pocos meses para hacerlo con lo cual jugaban con desventaja y aparte todas las propiedades públicas de la aljama las sinagogas los cementerios las carnicerías todo eso pasaba a patrimonio real como la sinagoga del tránsito finalmente por cambios y permutas fueron cambiando de dueños poco tiempo después los reyes católicos empezaron a promulgar decretos y leyes que animaban a los judíos que habían salido veis que no he dado número porque no hay tampoco una idea contundente o rotunda en relación a cuántos se fueron y tampoco este proyecto tiene que ver con eso pero 40-50.000 personas se calcula se estima que son las que pudieron salir de España y unas 1.000 2.000 de Toledo mayoritariamente se fueron a Portugal de Portugal muchos también fueron a Navarra luego la diáspora ya la conocéis por Italia por el Mediterráneo finalmente hasta Turquía Grecia etcétera a partir de 1493 los reyes católicos empiezan a decir que si muchos de los judíos o todos quieren volver basta con que se bauticen en la frontera frente a agentes eclesiásticos y políticos y vuelvan y retornan a los reyes católicos les interesaba sobre todo las conversiones y a nosotros nos interesa sobre todo eso porque esa masa de conversos que ya existían y de judeoconversos recién bautizados que vuelven son los primeros que van a alentar o a activar la diáspora que a nosotros nos interesa que es la diáspora local frente a esa diáspora de los que se van para no volver la diáspora de los que dejan la judería para trasladarse por otros barrios de la ciudad que es en lo que consiste este proyecto y así tenemos el fin de la judería el fin de la judería y el fin de los conversos medievales el fenómeno converso ahora es distinto la judería crecerá en el siglo XVI en el siglo XVII XVIII y XIX como el resto de la ciudad comenzará a decaer un largo periodo de decadencia que le llevará en el siglo XIX prácticamente a desaparecer como barrio prácticamente existen unos cuantos cientos de vecinos se ha construido San Juan de los Reyes se ha destruido Santa Ana se empieza a construir a finales la escuela de arte edificios religiosos ruina por eso siempre digo lo mismo la judería es un barrio precioso porque lo hemos construido en el siglo XX pero el valor real por muchos micbots que salgan y por muchos hallazgos arqueológicos muchas veces apresuradamente presentados el valor real son las dos sinagogas eso es lo que hay que cuidar y también lógicamente un barrio que ha vuelto a poblarse recientemente pero no es ese el motivo del proyecto el motivo del proyecto es este y nos metemos ya en materia y es un proyecto que está de momento arrancando llevamos meses pensándolo y voy a presentar algunas conclusiones y algunos casos ya estudiados que no es el proyecto eso es fundamental ya lo he dicho antes no tiene que ver con la fe y con la religión no es un proyecto sobre la inquisición ni sobre la sinceridad perdón de las conversiones ni sobre cómo de profundo era el judaísmo a partir de la expulsión ni nada por supuesto no tiene que ver con la tortura y con la violencia hay miles de libros miles de artículos que hablan de lo que es un hecho a los judíos y a los judíoconversos se les torturó mucho y más que a cualquier otros reos está ahí está en la bibliografía por eso no no entramos ni en cuánto se fueron ni si es o no es un estudio sobre la diáspora sobre ese sefarad que continúa extendiéndose por el Mediterráneo y hacia el mundo árabe ¿qué es? pues como veis en el mapa es un proyecto de historia urbana es un proyecto de historia urbana que es fácilmente extrapolable a pueblos y ciudades del resto de España siempre que se conserven los archivos de la Inquisición que nos muestra cómo son esas pautas de asentamiento y de movilidad de los judíos a la derecha en el mapa con dos reyes de forma un poco pedestre pero mi capacidad técnica es muy limitada eso es la antigua judería ese muro mal pintado desaparece y los judíos judioconversos perdón huyen de ese barrio porque es una manera de dejar atrás lógicamente esa mácula esa mancha judía y empiezan a establecerse por otras parroquias esas primeras parroquias que tenéis ahí son ya en 1495 las que tenemos registradas como las de los últimos judíos aquellos que deciden quedarse en Toledo aquellos que deciden bautizarse y cambiar de barrio viven en Santo Tomé muchos de ellos lógicamente pero también en San Román en San Vicente San Pedro la catedral en San Nicolás en Santa Leocadia que lo tenéis por la parte en el sur en San Juan de la Leche que ha desaparecido que es una parroquia que estaba en la plaza de los postes empiezan a desplazarse hacia el eje comercial por lo que vamos viendo y por lo que ya han estudiado otros como Linda Martz como Julio Porres a nivel general Enrique Soria Mesa el laboratorio de estudios judioconversos que dirige y el departamento de la Universidad de Córdoba que nos permite a nosotros centrarnos en la documentación de archivo porque todos los estudios prácticamente de todos teóricos y de contexto ya los están haciendo los han hecho ellos ese Toledo es el que nos interesa es un proyecto de historia urbana que insiste o que pretende insistir y seguir visibilizando y seguir nombrando como los antiguos Levíes Abulafias se convierten en Cotas en Usillos en Pavón en Falcón en Dueñas en Castillo en un montón de apellidos y se convierten en parroquianos de todas las iglesias del eje comercial pero probablemente conforme vayamos avanzando también veremos más ¿Cómo lo sabemos? Esa es la clave de este proyecto porque os decía antes que nosotros nos basamos en documentación inquisitorial y la documentación inquisitorial nos tiene que dar datos urbanos que es lo que nos interesa a la derecha tenéis un documento impreso que es un edicto de fe un edicto de fe es una radiografía la inquisición cuando se hablaba antes de la llegada a Toledo en la conjura del corpus la inquisición había radiografiado a los judio conversos estaban asfixiados quien quería quien tenía la voluntad de seguir siendo judío habiéndose bautizado ya no tenía edificios públicos no existía una aljama no había rabinos no había posibilidad de comprar textos en hebreo se fue perdiendo la lengua se fue perdiendo la cultura se fue perdiendo eso fue lo primero la manifestación pública de la fe y de la celebración con lo cual les quedaban una serie de supuestos básicos que la inquisición sabía perfectamente como comen que comen como matan la carne que rezan que oraciones mantienen si están o no circuncidados que rápidamente la circuncisión se convirtió en algo no prohibido pero imposible de llevar a cabo etcétera 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 eso es lo que la inquisición busca en los procesos inquisitoriales esa información únicamente esa información y cuando esa información ya la van sacando ya la van conociendo les interesa sobre todo también los nombres la inquisición lo que quiere es desarticular las redes de judaizantes e ir a por los cabecillas los dogmatizadores los llamaban todos aquellos mayores que tienen formación que tienen dinero que tienen edad suficiente que tienen movilidad como para tener textos acceder a calendarios que le permitan saber cuándo es la luna por la que pueden celebrar el ayuno grande que decían o el Yom Kippur etcétera 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 la inquisición quiere nombres y para saber esos nombres tenéis el documento manuscrito en la parte de abajo todos los documentos inquisitoriales esta es la base de nuestro proyecto contienen lo que se llamaba el discurso de la vida lo veis ahí de forma un poco apresurada escrito pero es el tipo de letra con el que hay que lidiar en esta documentación os pongo el caso de un judaizante maravilloso conocido publicado que es Francisco el Espíritu Santo porque no he podido solicitar fotos ya que los archivos están cerrados en estos meses han abierto el miércoles ayer abrió el Archivo Histórico Nacional y he tenido que recurrir a la información que ya estaba digitalizada en el discurso no sé si podéis llegar a leerlo dice que nació en Marruecos donde estuvo hasta 20 años con sus padres etcétera etcétera son pequeñas biografías en esas pequeñas biografías se les pregunta ¿quién eres? ¿quiénes son tus padres? ¿tus abuelos? si sabes o no sabes rezar le interrogan para que pueda demostrar si reza frecuentemente o no en qué trabajas y dónde vives esa clave esa pregunta es fundamental para poder desarrollar el proyecto que estamos desarrollando todo absolutamente todo depende de que el discurso sea más o menos detenido a la hora de explicar dónde se vive y os voy a poner algunos ejemplos para cerrar ya porque vamos iniciando el proyecto como os decía por la A con lo cual los apellidos que empiezan por la A son aquellos sobre los que podemos avanzar algunas pobrísimas conclusiones todavía que irán creciendo son miles de personas las que fueron juzgadas por la Inquisición acusadas de judaizar con lo cual el proyecto se extenderá durante años y cuando tengamos ya toda esa información podremos establecer algunas pautas un poco más generales voy a ver un poco de algo disculpad os decía que al final la suerte que podamos tener dependerá de cómo sea de exhaustivo el examen el interrogatorio que se haga a los a los conversos en 1581 una familia entera conectada con otras familias de portugueses es detenida a la vez y juzgada a la vez quedad con ese nombre Álvaro Alfonso es un portugués de 20 años criado de uno de ellos que es el que delata delata los conoce perfectamente a todos y su detenimiento a la hora de explicar quiénes son y dónde viven es exhaustivo con lo cual a nosotros entendés esta alabanza escatológica a nosotros nos resulta maravilloso porque nos da una información detenida y concreta sobre dónde vivían la inmensa mayoría viven ya en el eje comercial de la ciudad por lo que vamos viendo son portugueses que han llegado en 1580 cuando Felipe II se convierte en rey de Portugal y los conversos portugueses que vivían mucho más tranquilos allí huyen de Portugal con lo cual el judaísmo toledano se alimenta de nuevo de judioconversos que mantienen mucho mejor la fe porque viven en comunidades más pequeñas porque han aprendido a alejarse de los focos de hostigamiento de las grandes capitales a invisibilizarse mucho más y mantienen mucho más la fe y la creencia y la práctica sobre todo que es lo que le interesa a la Inquisición Álvaro Alfonso va detallando cómo todos se reúnen rezan hacen ayunos apagan el candil no trabajan los sábados y va dando una lista de nombres que nos permite conocer perfectamente a todos y cada uno de ellos como veis aquí en la fila en la segunda línea sólo una mujer vive en Barrio Nuevo sigue viviendo en la judería y es castellana se llama Chinchilla de apellido Chinchilla es el marido luego sabemos por otro proceso que también aparece este mismo judio converso que es descendiente de Toledanos con lo cual probablemente siguiese viviendo en el que era su barrio completamente ¿qué tenemos? pues que vivían como podéis ver aquí cerca de la cárcel en San Vicente camino del Mesón del Lino a la mano derecha como se va de aquí allá o sea la calle de la Plata es donde vivían esos fulanos de Alcalá de los que os hablaré también ahora detenidos en 1581 pero los acusados y los procesados en este proceso la familia Costa viven en el Alcázar frontero de Santa Leocadia de la cárcel de Santa Leocadia ya desaparecida quienes paséis hoy por el corralillo podéis recordar a estos parroquianos de la Magdalena y de San Miguel que vivían en un lugar que ya no existe porque desafortunadamente la ruina la guerra en Toledo pues ha hecho lo perdamos gran parte de patrimonio pero vivía en estas inmediaciones que os estoy señalando ahora en este caso no podemos ajustar exactamente donde estaba la casa pero sí donde estaba la zona os decía antes que os quedaseis con ese Alcalá que en 1581 es detenido ¿por qué motivo? porque los judaizantes que podemos situar sobre el mapa son aquellos que son detenidos por la Inquisición los que no son detenidos por la Inquisición se nos escapan muchos huyeron muchos se movieron gracias a las redes familiares y comerciales que tenían por Europa y por el Mediterráneo y escaparon al control de la Inquisición los Alcalá delatados en el proceso anterior son unos de ellos no todos pero sí los más pequeños en 1611 30 años después el embajador español en Venecia Alonso de la Cueva le dice al rey a Felipe III que hay un judío que está delatando a un hombre rico de Toledo que había sido judío anteriormente pero que si no le pagan no va a decir el nombre la monarquía hispánica le paga el rey le paga Alonso de la Cueva el embajador paga al judío se llama Salomón Barcelay y el judío le dice que es uno de los Alcalás uno de los niños que consigue huir en 1581 hecho un hombre se ha movido por el Mediterráneo ha vivido en Italia se ha formado en Tesalónica se integra en la comunidad de judíos de Tesalónica se convierte en un comerciante de éxito y vuelve con un nombre distinto a Toledo 40 años después 30 años después perdón la Inquisición vuelve a los archivos ve que efectivamente hay unos Alcalá que han sido procesados en 1581 pero que algunos se les escaparon de las manos y vuelven a los archivos y dicen el delator fue Álvaro Alfonso Álvaro Alfonso es el chico de 20 años que en 1581 delató a los anteriores judio conversos la familia Acosta Álvaro Alfonso tiene 30 años más e hizo carrera gracias a la Inquisición se convirtió en carcelero de ser un probablemente judeoconverso portugués que delata un núcleo de portugueses que son absolutamente todos procesados encarcelados y ajusticiados nos he dicho el final de los Acosta pero los hombres fueron todos todos quemados Álvaro Alonso fue recompensado por la Inquisición y se convirtió en carcelero en alcaide de las cárceles le llaman de la cárcel Álvaro Alfonso hace memoria y dice que sí que en aquel proceso de hace 30 años recuerda que algunos niños a los que llamaban Perico salieron huyendo y que puede que alguno de ellos sea estos la Inquisición investiga se enteran que alguno de sus hermanos sigue viviendo aquí en Toledo de los hermanos Alcalá y que vive exactamente ahí entre las tendillas de Sancho Bienalla la calle o la plaza de las tendillas que llamamos los toledanos y la parroquia de San Juan de la Leche os lo decía antes es la plaza de los postes en Amador de los Ríos en algún lugar de esta calle tenían que vivir la foto que veis a la izquierda los Alcalá en la foto que veis a la derecha es donde vivieron en 1581 la calle de La Plata en el primer proceso se decía recordad que viven en la calle de la Inquisición que va a la posada del Lino la Inquisición estaba en la plaza de San Vicente desde el lugar del que estáis mirando la diapositiva y la posada del Lino estaba al final de esta fotografía a mano derecha con lo cual probablemente el lugar donde hoy está la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas podría ser la casa donde vivieron estos Alcalá la Inquisición nos da una información valiosísima veo que me he comido mucho el tiempo y no voy a seguir tenemos casos de judaizantes en el siglo XVII que se extienden por San Nicolás que viven de las rentas del tabaco que traen a familiares de Portugal y por motivos que hoy sin duda titlaríamos de machistas son finalmente delatados hay un hombre que tiene varias hermanas encerradas en casa y hasta que no se casen con quien él quiere pues no van a salir esa endogamia que es muchas veces algo propio de los conversos permite que una de ellas denuncie que se desencadene un proceso inquisitorial nuevamente nos lleva a la calle Núñez de Arce donde estaba el real estanco de tabaco en frente de la capilla de San José y parroquianos de San Nicolás poco a poco podemos ir creando ese mapa termino para no seguir robando mucho más tiempo enseñando el momento en el que estamos estamos vaciando los procesos inquisitoriales que empiezan por la letra A y ya tenemos una primera conclusión de momento la ausencia absoluta de judio conversos en la judería es algo que llama la atención aunque en parte ya conocíamos por esos estudios que os decía el acercamiento de muchos de ellos a la zona comercial es probablemente lo que debería sorprender algo menos y cierro sencillamente diciendo lo que decía al principio es un proyecto de largo recorrido es un proyecto que es fundamental para repensar la memoria urbana de Toledo pero que es un proyecto extrapolable a muchísimas otras ciudades la Inquisición genera documentación que se custodia en distintos archivos una mejor conservada otra peor Cuenca sería un lugar en el que se podría desarrollar un proceso un proyecto como este perfectamente es bueno que volvamos sobre todos aquellos y todas aquellas que hemos expulsado de la historia local que no aparecen y que solo recuperando sus vidas y solo situándolos en el mapa solo sabiendo que han podido vivir en la casa en la que vivimos nosotros podremos llegar a entender que eran igual de toledanos que lo somos nosotros o que lo fueron nuestros abuelos más allá de la religión que practicasen o de cómo de sincera fuese la religión que practicasen y ese es el proyecto me despido vuelvo a dar las gracias a Carmen y a Sandra y espero preguntas Felipe no sé si me oyes perfectamente bueno pues ha sido un placer y a darte las gracias a ti porque es que además tu capacidad divulgativa es más que evidente es decir uno se entera perfectamente y se hace un recorrido prácticamente físico por este trazado urbano mezclado con con la información documental pero de tinte personal de estas historias de las familias de las cuales nos tenemos que ocupar efectivamente como parte de la memoria de la historia de esta ciudad como parte de esa continuidad del legado judío y mezclado complejo por los acontecimientos que vinieron después y que tú tan brillantemente has contextualizado y efectivamente quiero reiterar y corroborar que este proyecto de investigación cultural que es el mapa el mapa judio converso de Toledo y el futuro proyecto que podremos desarrollar en el Museo Sefardí tiene tiene gran alcance y es necesario reivindicarlo para dentro de esa multiculturalidad que nosotros defendemos como museo y como institución de la ciudad de Toledo museo estatal museo nacional dedicado a la historia y presencia judía pero desde el multiculturalismo también porque es que si no no se entendería el desarrollo de la cultura judía en en nuestro territorio estaríamos hablando de de otros países europeos probablemente de otras realidades pero la historia de España está marcada por la historia de estas minorías minorías dicho todo muy entre comillas porque una minoría genera un sí vivió como minoría fuera al margen de la de la religión oficial al margen de la de la sociedad mono monoreligiosa ahora no me sale el concepto pero fuera de los dogmas oficiales realmente fuera del dogma oficial establecido en según qué periodo nos hemos centrado porque por supuesto por el contexto inquisitorial al que nos hemos referido durante toda la conferencia en edad moderna en adelante pero me ha parecido un análisis por supuesto muy brillante y desde el punto de vista del entendimiento y de la investigación del alcance de qué parte de la historia de Toledo tenemos que recuperar y sin duda pues es fundamental poder acercarnos a él desde distintos puntos de vista divulgativos y de investigación nosotros apoyaremos el proyecto desarrollaremos ideas en torno a él como museo nos gustaría poder contar con la colaboración institucional también adecuada propia para poder desarrollarlo y estoy segura que en la red internacional de museos judíos podría tener por lo menos una buena valoración en cuanto a proyecto investigador con fundamento y de hecho no sería la primera vez que museos judíos europeos como el museo judío de Londres nada menos le dedican a los estatutos de limpieza de sangre una exposición un proyecto de investigación y de divulgación con lo cual estoy segura en definitiva que redes de trabajo más internacionales y nacionales ojalá pudieran escuchar el el peso de la historia de Toledo de la historia judio-conversa de Toledo y del multiculturalismo de Toledo y sin duda pues al público que esta tarde nos está escuchando en un día tan especial para Toledo como es el Corpus Christi darles especialmente las gracias y emplazarles a colaborar y si tienen alguna duda a preguntarnos a aprovechar que el ponente bueno pues ya habéis visto que es cercano y la verdad es que es un gusto escucharles si me permites Carmen intervengo para trasladarle a Felipe bueno desde luego también estoy de acuerdo con tus palabras con agradecer esta fantástica exposición un ejemplo claro de como la documentación histórica que proporcionan especialmente pues documentación como los procesos inquisitoriales nos alumbra para la historia social especialmente y como hemos visto también para la historia urbana algo que es pues desde el punto de vista didáctico y divulgativo me parece fantástico te traslado todas las felicitaciones que estamos recibiendo los saludos que en el chat hay de parte de varias personas desde México Asturias Emilio González Ferrin ya ha conocido el que nos dio una charla hace un juego de palabras dice muy bueno Felipe cuando éramos judíos y hay varias preguntas que te quiero trasladar rápidamente Gemma Alunso también conocida guía turístico de Toledo nos pregunta ¿y la arqueología? ¿qué opina de ocultamientos como el de la calle Santa Úrsula en el que aparecen textos bíblicos y otros relacionados con un proceso de la inquisición contra una judía conversa? gracias bueno pues gracias a Emilio gracias a todos a todas hago un breve un salto hacia atrás en relación con lo que decía Carmen de la diversidad en su epígrafe del penúltimo libro de Emilio de Europa y España entre Oriente y Occidente creo que es la mejor manera de entender lo que es Toledo y lo que es esa historia de España esa historia de España con minorías ¿y por qué hay minorías? pues porque hay una mayoría una cristiandad militante y no es un término agresivo es un término que se maneja a nivel académico de forma cotidiana hay una cristiandad militante que intenta imponerse a otra parte de la cristiandad o a aquellos que deciden seguir como todos los siglos anteriores siendo lo que eran y pensando y rezando lo que eran pero hay un proceso de construcción que se alargará durante toda la edad moderna y culminará con lo que llamamos Estado-Nación hay un proyecto de construcción que genera minorías cuando hay una mayoría que decide que es ser español lo hablábamos antes de empezar la charla y es que cualquiera hoy puede poner televisión y verlo o sea cuando hay gente que da el carnet de español y dice ser español es esto y para serlo hay que ser así pensar así y vestir así y comer así la Inquisición nos da una información valiosísima de gastronomía nos hemos vuelto mucho más aburridos por culpa también de la Inquisición porque hay un montón de comida que se volvió sospechosa quiero decir claro que hay unas minorías no nos queda otra que aceptarlo pero esas minorías son el reflejo de una España que se mantuvo entre Oriente y Occidente que es europea sin lugar a dudas y es mediterránea sin lugar a dudas entonces esas minorías que durante un tiempo se han expulsado de la historia oficial hay que recuperarlas y como guía y entro en la pregunta que me hacíais ahora como guía es fundamental volver a poner también a todos estos judíos y judeoconversos sobre el mapa la arqueología es fundamental para poder establecer un discurso histórico riguroso todos los historiadores tenemos que interpretar una serie de fuentes pero es verdad que los arqueólogos a veces juegan con unas ventajas que nosotros no jugamos hay que dejar hablar a las fuentes hay que dejar hablar a los textos y hay que dejar hablar a las piedras y a los arqueólogos yo no quiero que nadie lo tome como una crítica yo no soy arqueólogo no voy a hablar por los arqueólogos ni muchísimo menos porque no tengo mi metodología no es de arqueólogo pero opino que cualquier fuente cualquier excavación cualquier encuentro que permita repensar un planteamiento oficial tiene que ser tenido en cuenta y en Toledo quizá estamos pecando en exceso y es algo que bueno pues hemos hablado muchas veces estamos pecando en exceso de análisis poco rigurosos con la con la arqueología no en el caso de los de los papeles de Santa Úrsula pero sí en tantos otros sí en tantos otros casos opino que la arqueología tiene que ser un valor fundamental de la ciudad y no digo que no lo sea pero digo que tiene que seguir siéndolo y que es fundamental para que podamos entender de forma rigurosa también esa identidad urbana que es lo que pretende este proyecto en definitiva muchas gracias Felipe por esa respuesta desde luego que arqueología y fuentes documentales tienen que ir en mi opinión de la mano y ambas suman no deberían restar te pregunta Pilar Cabrera si existe alguna otra ciudad en España que contemple un proyecto similar y también te preguntaban con respecto a la financiación con qué financiación se cuenta con este proyecto bueno como ves está suscitando bastante interés el futuro del proyecto como nos interesa el museo por eso insistía e insisto en que no es un proyecto que tenga que ver con la inquisición siempre que pones inquisición y judíos en el título siempre llama mucho la atención porque es que es inevitable es inevitable somos conscientes de que historiográficamente ha habido un embrollo y un atasco enorme en relación a la identidad hacia el pasado judío y llama muchísimo la atención que yo sepa no hay nada parecido me atrevería a decir que lo más cercano es el laboratorio de estudios judíoconversos de Córdoba que lo he citado antes dirigido por Enrique Soria que tiene un equipo de investigación que no para de formar investigadores y que están vaciando los archivos andaluces pero también en el caso de Toledo tienen información sobre asentistas y comerciantes judíoconversos que acaparan el negocio de la seda en Granada están haciendo cosas parecidas pero no hay un mapa si el proyecto se define como un mapa no hay un mapa Enrique y el laboratorio están trabajando también mucho con los guías es fundamental y aquí en Toledo debería ser fundamental que haya un contacto directo entre el mundo académico y la formación de los guías no puede ser que una vez que un guía obtenga el carnet corre hasta que te jubiles si quieres leer bien y si no quieres leer si quieres mejorar bien y si no quieres mejorar no no puede ser más allá del curso que da el arzobispado para sus monumentos entonces ahí en Córdoba lo están haciendo muy bien pero porque hay una pasión investigadora por parte de de todos los componentes del equipo que les lleva a dar conferencias a hacer exposiciones a trabajar con guías de turismo y al final todo se reluce a lo mismo Córdoba la Córdoba califal la Córdoba andalusí ha jugado su baza turística e identitaria con lo islámico andalusí y eso envuelve como explicó Emilio absorbe a los sefardí pero invisibiliza a lo converso en el caso de Toledo pasa un poco al revés Toledo ha potenciado mucho su legado sefardí judío pero ha invisibilizado por completo su legado árabe o andalusí o sea es una ciudad yo siempre pongo el mismo ejemplo entras por una puerta con nombre árabe cruzas por un arrabal ahora parece que no fue mezquita o que no se conserva nada de Santiago el arrabal pero cruzas y está Bab al Muawiyah Bab al Mardum Suk al-Awab ahí hay una oficina de turismo y no hay nada absolutamente nada que te diga este es el legado andalusí de Toledo entonces Córdoba y Toledo por distintos complejos son un poco equiparables pero no hay ninguna cosa parecida que yo sepa financiación ninguna como voy al archivo desde hace años durante los años de la tesis y ahora pues voy cogiendo todo esto y lo vamos poniendo sobre el mapa pero quizá cambie Felipe Felipe perdona que te complemente en este sentido sin duda instituciones como el museo hará todo lo posible porque es nuestro papel simplemente y así lo hacemos desde hace años y queremos avanzar y seguir haciéndolo también impulsar institucionalmente proyectos como este y también un poco de reflexión y de crítica hacia ese futuro al que nos encaminamos desde desde la gestión y desde la investigación que tenemos que ir más de la mano por supuesto porque la investigación nos va a dar la base de un buen de una buena gestión en la esfera cultural y turística de esta ciudad y el patrimonio es la base la esencia no es que lo diga por decir es que es evidente hoy quería tener el detalle con todo el público de hacer mi presentación contigo aquí en la gran sala de oración de la sinagoga por algo porque es uno de los principales elementos y esencias de ese Toledo que estamos reivindicando y que seguiremos reivindicando y porque es necesario tenerlo en cuenta en las líneas y desde aquí animo a todas las instituciones de la ciudad y a ese repensamiento y a esa mejor planificación de la puesta en valor del patrimonio que al fin y al cabo es la labor de un gestor cultural de esta ciudad y la labor también de un investigador tan brillante como tú que lleva años efectivamente acercándose a los archivos de su ciudad de Toledo que lleva años esforzándose en poner en valor organizar y divulgar ese trabajo de estudio y de análisis de estas fuentes documentales que realmente nos están dando todo el peso de la historia del Toledo moderno y del Toledo multicultural entonces apoyo por nuestra parte económico no sabemos todavía y sabes que estamos empezando pero son momentos también complejos ahora para ponernos sobre la mesa en ese tema pero nos pondremos y apoyo en definitiva del museo tiene proyectos como este tiene todo y complementa nuestro papel entonces seguiremos en esta línea animamos a los guías oficiales guías profesionales de turismo de la ciudad de Toledo que se impliquen en nuestros contenidos en ayudarnos en esta tarea de investigar y de divulgar lo mejor posible la ciudad y también a las instituciones con las que cooperamos pero también con los guías cooperamos pero queremos todos un mejor futuro podemos hacer algo para ese futuro y desde luego desde el Museo Sefardía así será porque es lo que más nos motiva ahora en estos tiempos COVID pueden observar cómo estamos ahora mismo el museo está vacío porque está cerrado hemos adaptado ya nuestra visita a que todos puedan asistir poco a poco progresivamente a visitarnos de nuevo a descubrirnos de nuevo como museo físico pero el museo es mucho más que este maravilloso espacio es una institución viva que intenta avanzar y trabajar en el objetivo fundamental que es divulgar el legado que conservamos y que tenemos que poner en mano así que Felipe yo no sé si Sandra puede añadirnos algo más pero darte especialmente las gracias esta tarde que ha sido para mí un placer y como siempre y agradecerte y también a la gente que nos está escuchando y que sepan que este encuentro virtual es el punto de partida introductorio hemos acercado Felipe ha acercado el contenido que seguramente gran parte de nosotros o no sabemos o no estamos no se está tan familiarizado con la fuente documental pero ¿qué sentido tiene? ¿qué alcance? ¿qué investigador? ¿y cómo podemos aplicarlo a nuestra vida cultural? pues eso es lo que estamos intentando hacer desde el museo con la ayuda de investigadores como Felipe y amigos y colegas y así seguiremos esto es una introducción del tema del contexto en el que nos movemos histórico patrimonial y cultural y así seguiremos de ahora que adelante si queréis rematamos con una última pregunta para cerrar la tarde porque preguntaba Felisa ¿qué fuente histórica era la de la conjura? creo que sí que la has mencionado en tu exposición Felipe si no me equivoco el manuscrito de Sebastián de Orozco pero confirmanoslo tú mejor que eres el investigador y ella también hacía referencia a qué verosimilitud tienen al final estas informaciones inquisitoriales hacía referencia a los fake news y bueno me parecía oportuno también resaltar y agradecer esta pregunta para animaros a todos a acompañarnos en la próxima conferencia porque vamos a andar más en este tema sobre las fake news las leyendas antijudías con Chloe Cabero de la Universidad de Múnich que nos hablará de la imagen del niño de la guardia el próximo miércoles 17 de junio a las 6 de la tarde aquí en Youtube también entonces bueno pues si nos quieres un poco confirmar esta fuente histórica Felipe y por nuestra parte cerramos aquí ya el turno de preguntas si os parece pues el manuscrito que enseñabas de Sebastián de Orozco está en la Biblioteca Nacional y está digitalizado o sea que se puede buscar yo tendría que buscar la página si alguien tiene alguna duda y por correo supongo que al museo se lo puede pedir o a mí por si no encuentra la página manuscrito 9100 y algo no recuerdo la asignatura de la Biblioteca Nacional Sebastián de Orozco es como un pequeño libreto de memoria de avisos en el que se va recogiendo distintas noticias relativas a la ciudad ¿qué creibilidad le podemos dar a esas noticias? pues claro sin más documentación que esa sencillamente podemos citarlas entendiéndolas dentro de un contexto como yo he entendido he intentado presentarlas pues empezamos a ver las costuras hay muchas conjuras sofocadas o abortadas en los mismos años que pretenden exactamente lo mismo en un contexto en el que los bulos hoy lo llamamos fake news pero si es que son bulos son mentiras circulaban una y otra vez siempre recomiendo un libro que sé que es difícil de acceder pero a mí me gustó mucho cuando lo leí se llama Historia Nocturna de Carlo Ginzburg que va explicando muy bien cómo muta ese miedo las sociedades necesitan chivos expiatorios y el concepto de bruja se va generando también en parte gracias o a partir del concepto de judío cuando Europa se queda sin judíos que eran los culpables de todo de las pestes de los terremotos etcétera se genera se acuña el término el concepto de la bruja que es ese nuevo otro lo que hablábamos antes las sociedades mayoritarias necesitan generar un otro que encarne todo lo malo que no son ellas ¿qué somos nosotros los cristianos viejos? somos heterogéneos distintos pero ellos son todos iguales nosotros somos buenísimos ellos no nosotros lo hacemos todo bien Dios está de nuestro lado ellos no entonces esos bulos que siempre han existido y que Chloe explicará perfectamente a partir del caso del niño de la guardia son la gasolina de los de ese antijudaísmo autónomo que perdura durante los siglos 14 15 y de una forma distinta 16 y 17 pero lo dejo para Chloe que explicará el caso de Dominguín del niño de la guardia y de todos porque es quizá ahora quien mejor lo está estudiando y quien mejor sabe cómo esos bulos en una sociedad analfabeta completamente se extienden gracias muchas veces a la imagen la gente sabe leer imágenes de ahí ese predominio del arte de cuadros de grabados que circulan en una sociedad que hoy no tenemos porque somos mucho más textuales pero lo explicaré a ella solo una brevísima cosa Carmen está en un sitio en el que insisto que hay que poner volviendo a la pregunta que hacían al principio en valor el problema muchas veces ha sido que hemos pecado en el caso de Toledo de exagerar nuestro propio legado sefardí en función de los intereses purios turísticos etcétera etcétera lo singular es lo valioso y la sinagoga del tránsito y Santa María de la Blanca son singulares no pequemos de judaizarlo todo de ver sinagogas por todos los lados de ver baños por todos los lados porque entonces la singularidad de un edificio como en la sinagoga del tránsito se diluye es esa rareza lo que le da un valor especial en un barrio que nos guste o no desapareció creo que era Julio Porres o Linda Marx no sé decían que calculaban que podía haber 12 o 15 casas originales de judíos medievales lo llamamos judería pero ya no es una judería salvo porque están espacios museos centros de investigación de divulgación agentes culturales que lo resumen todo como el museo del tránsito no solo una sinagoga así que ánimo y gracias y con esto ya termino gracias a ti muchísimas gracias a todos y lo dejamos aquí y os esperamos ver la semana que viene y lo dejamos aquí